Los pelicanos son un género de aves acuáticas pelicaniformes pertenecientes a la familia monotípica Pelicanidae. Se caracterizan por su largo pico con un gran saco gular que utiliza para la captura de sus presas y el drenaje del agua recogida antes de tragárselas. Antes de comenzar quiero recordarte que en la descripción de este mismo vídeo está el enlace para que puedas acceder a nuestras camisetas con animales estampados. Así que sin más preámbulos, comencemos. Vulgarmente se piensa que el pelicano usa la bolsa subyugular del pico para transportar los peces. En realidad, este saco membranoso y muy flexible sirve de red para capturar e inmovilizar las presas. Fuera del agua, el ave lanza el pez al aire, lo coge con el pico y se lo traga. También utilizan la bolsa para regurgitar el pescado semidigerido con el que se alimentan sus crías y en donde éstas meten toda la cabeza ansiosamente al regreso de sus padres. Para las especies buceadoras, como el pelicano pardo zambullidor, la bolsa, que tiene una capacidad de 12 litros, les sirve para absorber al pez que está en su trayectoria. La lengua es corta y el cuello es largo. Las patas son cortas y gruesas, con pies grandes y cuatro dedos palmeados, tiene una cola corta y de forma cuadrada. Las alas son largas y anchas, con dos bolsas de aire debajo de la piel que le permiten volar por largos periodos de tiempo y flotar en el agua. Es un animal carnívoro que se alimenta principalmente de peces, aunque su dieta también puede incluir crustáceos, como los camarones y cangrejos, pequeñas tortugas, anfibios, calamares y en algunos casos hasta pequeñas aves. En las zonas de agua profunda esta ave prefiere pescar en solitario, aunque cerca de las costas suelen reunirse en grupo para rodear los peces y llevarlos a aguas menos profundas. La mayoría capturan los peces expandiendo el saco gular, para luego drenar el agua y tragarlos. Sin embargo, otras especies pueden variar el método. Por ejemplo, algunos lo atrapan con la punta del pico, lo lanzan al aire y lo atrapan con el saco para tragárselos, mientras que el pelícano pardo se zambulle en el agua para capturar sus presas. Según cada especie, su edad y el tamaño de la misma, pueden llegar a consumir de 1,5 a 4 kilogramos de alimento por día. Sin embargo, existe poca información al respecto. El pelícano común vive en regiones de agua dulce, como pueden ser zonas con grandes lagos, deltas, marismas inundadas o lagunas. Además, se ha informado de la presencia de pelícanos en regiones de mares interiores o cerrados, con lagunas. Entre esos mares, por ejemplo, se encuentra el Mar Negro o el Mar de Aral. A nivel geográfico, se localizan en diferentes países. En concreto, en Europa se encuentran en regiones surorientales. Con respecto a Asia, se ha registrado su presencia en diversas regiones, al igual que en África, donde ha sido observada en el sur del Sahara. El pelícano común ha sido clasificado como una especie de preocupación menor por la IUCN. Actualmente, se desconoce el número exacto de ejemplares existentes. Se estima que en total hay unos 300.000 individuos. Sin embargo, no puede estimarse si la población está severamente fragmentada, o si varía el número de ejemplares de las poblaciones, si aumentan o decrecen. Todas las clases de esta ave suelen anidar en grupos o colonias. Por eso es muy poco probable, observar alguna pareja anidando de manera solitaria. Las hembras pueden poner entre uno y tres huevos, pero se han dado los casos, en que han llegado a poner hasta cuatro huevos. Ambos padres se encargan del cuidado de sus pichones, pero una curiosidad de esta especie, es que los pelícanos incuban sus huevos parados sobre ellos. Estos pichones solo se les puede considerar adultos, entre los tres y cuatro años de edad. Los pelicanos pueden llegar a vivir cerca de 25 años. Estas son aves principalmente acuáticas, y de hábitos diurnos. Ellas están perfectamente adaptadas para volar, pero pasan la mayoría del tiempo en tierra. En líneas generales, todas las especies tienen alas desarrolladas para realizar vuelos largos y de gran altura. Ciertas poblaciones de pelícanos son sedentarias, pero la mayoría de ellas son migratorias. Ellas son los únicos animales en el mundo, que pueden tragar agua salada. Esto es porque su garganta la puede convertir en agua dulce para luego consumirla. Las bolsas que están bajo su pico, son capaces de sostener hasta 12 litros de agua. Por ello, cuando los pelícanos cazan, llenan su bolsa, para luego drenar el agua por los bordes, y así poder tragar los peces que se encuentran en ella. Al igual que todas las aves contemporáneas, los pelícanos no tienen dientes. Pero al observar detalladamente su pico, se puede observar una uña enorme al final de este. Esta la utilizan para girar y acomodar sus huevos durante la incubación. También la utilizan como un arma muy eficaz cuando se dan de picotazos. Al sumergirse para pescar, la bolsa del pelícano se puede expandir varias veces su tamaño. Cuando están bajo el agua cargan en ella hasta 12 litros, junto con los peces que capturan. En un principio, los naturalistas pensaban que la única finalidad de esta bolsa, era la de almacenar peces. Pero en la actualidad se conoce, que esta bolsa también le sirve para controlar su temperatura corporal. Ya que en días calurosos, la agitan incesantemente para refrescarse, haciendo la sangre circule a través de infinidad de venas que la atraviesan. Recuerda que en la descripción de este mismo vídeo está el enlace para que puedas acceder a nuestras camisetas con animales estampados. Solo espero que este episodio te sirva de gran ayuda para que puedas conocer mucho mejor a estos increíbles animales. Y recuerda que si quieres conocer a los animales salvajes mejor que nadie en este mundo, te recomiendo que te suscribas a este tu canal. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.